¡Va! ¡Festeja! ¡Viene a hablar con un medio! ¡Va! ¡Festeja de vuelta! ¡Qué jornada rara, Domingo, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, contento, con alegría contenida, porque esto, decimos, es un primer paso, tenemos que ir a la elección general, con lo cual, obviamente, no podemos ocultar la alegría de este resultado parcial, que la tendencia ya es irreversible, con más del 65% de las mesas escrutadas. Pero bueno, nada, contentos. Había una cautela que decía, bueno, a ver, ¿cuándo deja de ser un dato incipiente y se convierte ciertamente en una tendencia? Esto pasó ahora y es lo que los decidió hacer esto, ¿no? Exactamente, sí, esperamos que hubiera un porcentaje prudente de mesas escrutadas y por eso ya anunciamos el resultado. Nos parece que la tendencia es irreversible y bueno, creo que es el resultado, lo decía recién, no es un resultado individual, sino el resultado de un equipo de trabajo, un equipazo de trabajo que nos tocó protagonizar a Mechi, a mí, a Lucas y a Marcela, que fuimos los candidatos, que recorrimos toda la provincia llevando la propuesta de Juntos Somos Río Negro, pero que detrás está este espacio político, esta propuesta de partido provincial que pone en lo más alto como prioridad defender los intereses de nuestra provincia y que es abierto al diálogo, porque un poco lo que planteamos en la campaña es oponernos a esa pelea nacional, a ese no diálogo que en lugar de solucionar los problemas que tanto nos afectan a todos los argentinos, los agrava. Y nuestra propuesta es la propuesta de diálogo y de hablar, o sea, no se pueden solucionar los problemas si uno no habla con el oficialismo y con la oposición y nosotros tenemos esa apertura siempre con el objetivo de conseguir cosas para nuestra provincia y de pelear por mejorar la calidad de vida y a todos los renegrinos. Está con mucha cautela, dijo, bueno, vamos a esperar que en noviembre esta tendencia se consolide y alguien, creo que fue el intendente, dijo, vamos a duplicar en noviembre. Bueno, la euforia es una mala consejera a veces, pero yo creo que tenemos que ser cautelosos, agradecerle a todos los renegrinos que nos acompañaron, que nos dieron la confianza, que nos vienen dando en elecciones provinciales y en elecciones municipales y nosotros vamos a seguir trabajando con ese mismo objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!